El Cielo Produce Sentido El Fuego Incansable El Chorro Lechoso Del Camino Eros Y Ona A Los Cuerpos Imantados Se Chocan O Se Frotan Se Repelen Se Ignoran Entre Las Fuerzas Desconocidas De Abismos Que No Se Pueden Ver No Se Puede Percibir Tanto Y Aún Así Se Pudiera Como Se Pudiere Dar Idea O Palabra Que No Sea Hechizo Imán De Otro Cuerpo Que Terminara Muerto Y En El Camino Hay Una Piedra En Medio Del Camino Una Piedra Una Rosa Una Sílaba Gracias Adiós Adiós